Histórico. 78 años después del holocausto, Israel se arma para proteger a Alemania de futuras guerras. El dramático anuncio del jueves por parte del Ministerio de Defensa de Israel de que Estados Unidos dio luz verde a la venta del sistema de defensa israelí a Roadtree, Alemania, el mayor acuerdo de exportación de defensa en la historia del Estado judío, conlleva poderosos mensajes históricos. Moschel Patel, director de la Organización de Defensa de Misiles de Israel del Ministerio de Defensa, dice que no pudo evitar a reconocer la importancia del acuerdo y mencionó que para nosotros en el Estado de Israel y específicamente en el Ministerio de Defensa es un día histórico. Primero, estamos hablando de un acuerdo de defensa con Alemania, 78 años después del holocausto, donde Israel está vendiendo un sistema que protegerá a los ciudadanos alemanes. Además, este sistema se ha desarrollado conjuntamente durante más de 30 años. A Roadtree está diseñado para interceptar misiles balísticos en el espacio y en los próximos años protegerá a Alemania de amenazas de misiles. Amplíe estas y otras informaciones en tomaloaldia.com Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Tómalo al Día y Tómalo Radio. Les informó David Albino para Tómalo Radio.